Buenos días, soy Luis Ruiz, estamos en el 747, en la calle Alas 23, en Barajas, y hoy os voy a hacer un cóctel tres otoños, que es un cóctel con el que vamos a empezar a trabajar dentro de muy poquito. La base es coñac, remi masán. Después ponemos un poco de vino fino, que le aporta salinidad y acidez, para equilibrar. Y por último, si lo pedí a la llena, de oxifruit, que le da dulzor y un toque muy particular. Y por último, si lo pedí a la llena, de oxifruit, que le da dulzor y 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 que le da dulzor. Voy a estar aquí para mí, por eso vamos a estar. Adiós.